En Reino Unido, la nueva primera ministra Liz Truss pronunció su primer discurso a la nación tras tomar el relevo de su predecesor Boris Johnson. Hoy mismo, Truss se ha reunido con la reina, quien la ha invitado oficialmente a formar gobierno. La nueva primera ministra se enfrenta de inmediato a la urgente tarea de fortalecer la economía en un momento en el que el Reino Unido, al igual que otras naciones europeas, en cara a retos como el aumento en el costo de vida, el malestar laboral y el aumento de los precios de la energía. Necesitamos construir carreteras, viviendas y banda ancha con mayor rapidez. Necesitamos más inversiones y puestos de trabajo en todos los pueblos y ciudades. Tenemos que aliviar la carga sobre las familias y ayudar a la gente a salir adelante. No será fácil, pero podemos hacerlo. Transformaremos Reino Unido en una nación con aspiraciones, puestos de trabajo bien remunerados y calles seguras, donde todos, en todas partes, tengan las oportunidades que se merecen. Analizamos la llegada de la conservadora Liz Tross al número 10 de Downing Street con el periodista Fernán González, a quien saludamos a esta hora en Londres. Fernán, buenas noches. Liz Tross ha pronunciado su primer discurso como primera ministra de Reino Unido. ¿Cómo han sido recibidas sus palabras por el pueblo británico? Sí, bueno, para muchos este primer discurso de Liz Tross a la nación fue francamente decepcionante. La nueva primera ministra estableció las prioridades de su gobierno. En primer lugar, enfrentar la crisis por el alto costo de la vida, específicamente con los precios del gas y la electricidad, pero no ofreció detalles de cómo lo hará. Habló también de estimular el crecimiento de la economía con recortes de impuestos y de mejorar los deficientes servicios de salud. Es obvio que la primera ministra quiso transmitir optimismo. El problema es que el fuerte de Liz Tross no es precisamente su capacidad de comunicar. No tiene la habilidad de su polémico antecesor, Boris Johnson, para entusiasmar a la audiencia. Ante un país que espera impacientemente por los detalles de cómo hará frente a la crisis por el alto costo de la vida, la alocución de la nueva jefa de gobierno, no solo aburrida, sino peor aún, sin sustancia. Bueno, Fernán, ¿y qué tan importante será Europa para la nueva primera ministra británica? ¿Cómo lo ves tú? Las relaciones con Europa serán importantísimas para Liz Tross y no parte con buen pie. En su campaña electoral dijo que no se sabe si el presidente de Francia, Emmanuel Macron, es amigo o enemigo, aunque Macron le restó después importancia a esa declaración. Es seguro que ahora, como primera ministra, Liz Tross adopte una posición más conciliatoria con el presidente francés. No obstante, en el futuro podrían producirse fricciones, no solo con Europa, sino con toda la Unión Europea, porque es sabido que Tross desea renegociar el protocolo para Irlanda del Norte del tratado del Brexit, algo a lo que Bruselas se opone tajantemente. Fernán González en Londres, gracias por estas informaciones.